Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Toi, nadie en especial. Cracks, para el día de hoy les explicaré y mostraré algunas técnicas de cómo mejorar la puntería, ya que la puntería es una de las habilidades más importantes. Una de las situaciones más comunes, es cuando estás en medio de un enfrentamiento, y tienes a un enemigo centrado en la mira, pero cuando comienzas a disparar, tu precisión pierde estabilidad, y el enemigo te termina eliminando. Muchos me han preguntado a qué se debe eso, muchos dicen que es el arma, otros dicen que es el internet, y si tienen razón hasta cierto punto. Pero una de las principales razones, es la puntería, ya que si tienes una buena puntería, serás capaz de derribar a dos o tres jugadores con un solo cargador. ¿Y cómo saber si realmente tienes esa puntería que necesitas? Veamos. Comienza a hacer este ejercicio. Como puedes apreciar, la puntería tiene mucho que ver con el arma que uses, pues hay armas que tienen mayor retroceso, así como también depende de la distancia en la que se encuentre tu enemigo. Escoge un arma que tenga poca estabilidad. Intenta disparar todas las balas en un solo punto, tratando de controlar el retroceso. Si no logras centrar todas las balas en un solo punto, posiblemente necesites trabajar en tu sensibilidad o necesitas más práctica. Ve alejándote del punto poco a poco, intentando centrar todas las balas en un solo punto. Esto servirá mucho para mejorar tu puntería y para saber a qué distancia logras mantener un buen nivel de precisión. ¿Cómo debes rushear sin perder puntería? En ciertas ocasiones, a veces nos toca ir por nuestro oponente que se está cubriendo con algo, ya sea una casa o una roca. Rushealo de esta forma, mantén tu punto de mira a la posición de tu oponente, esto te dará superioridad. Si tu enemigo te dispara, tu contrarrespuesta será mucho más rápido. Nunca hagas esto, si bajas el punto de mira o lo haces a otro lado. Eso solo te complicaría las cosas y te daría una dificultad de apuntar antes que tu oponente. Y eso puede ser una de las razones por la que te matan primero. Escoge un botón que su función no sea muy útil en el campo de batalla. Recomiendo estos, el de configuración y este que sirve para correr. Muévelo al centro de la pantalla. Esto ayudará a tener una buena percepción visual al punto de mira y te ayudará bastante para tener una buena puntería. Existen variaciones de ejercicios para mejorar tu puntería, pero lo que me ha servido a mí es esto. Ayuda a mejorar la rapidez de mover la puntería hacia tu objetivo. Corre en zig zag y apunta rápido hacia tu objetivo. Ten en cuenta la distancia. Repítelo unas 15 veces y si no logras entrar la mira, ve ajustando tu sensibilidad poco a poco, si hay que subirlo o bajarlo. Si quieres mejorar tu puntería con disparos a la cadera, te recomiendo ver este video. Te dejaré el link fijado en los comentarios. Hay que verlos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Crack, eso ha sido todo. Espero haberte ayudado. Que no se te olvide suscribirte y compartir este video. Hasta luego.